En el sector de Cristo Rey se armó un reperpero. Había tumulto, sorpresa y más de uno se moría de la risa. El asunto en cuestión, un mono se escapó del zoológico, haber dado a una señora en busca de comida porque lo tienen enjaulado y muerto de hambre. En el lugar había más gente que un mítin del partido reformista. El simio se encaramó en una patrulla, poniendo a correr hasta los policías, donde uno se dio tremendo estrellón. La situación se convirtió en una especie de can. Cientos de curiosos llegaban a ver en manada las peripecias de este pobre animal, al que algunos se dirigían como si se tratara de una persona, llegando al punto de preguntarle cuál era su nombre y si tenía parentesco con algún productor de televisión. ¡Ey, ey, ey, mono! ¿Qué tú eres de corporán? El tigreaje le voceaba cuantas cosas le venía a la mente, como si éste entendiera situación que lo molestó volando encima de un parroquiano. El jolgorio era tal que hasta querían desbaratar la parrilla de un puesto de fritura. No desaprovechaban oportunidad. En más de una ocasión intentaron darle romo en una botella de agua, pero lo rechazaba porque picaba mucho. El simio cogió su lucha. Varias veces se agrió, pero de nada le valía, porque hasta su galleta le metieron. Lo acorralaron en un colmado y muchos hasta lo aconsejaron para que se tuviera manso. Buscaron una malla de voleibol, un tubo, una soga de caballo, con la finalidad de someterlo a la obediencia, pero los esfuerzos fueron infructuosos. En los barrios periféricos al zoológico cada cierto tiempo es muy común ver este tipo de shows con animales que se escapan. Supuestamente, en una ocasión, dos tigres de bengala fueron atrapados y amarrados en un patio con una cadena como si fueran perros viralata. ¿Qué noticia en broma y en serio con Julio Clemente, el original?